Este tema quiero dedicárselo por ahí a mi amigo, a su esposa y a todas las parejitas que están aquí, esta canción que escribí para todas mis amigas y mis amigos, hombres y mujeres que de repente no tienen las palabras indicadas para decirle a esa persona que aman, que quieren estar con ella y compartir sus más profundos deseos y sentimientos. Dice más o menos así. Dice más o menos así. En tus bellos ojos he encontrado ese merillo, y en tus labios el sabor que tanto me gusta, en tu cuerpo la pasión que llevo en ser mi vida, y tu alma me provoca algo que me asusta, que me está trayendo y que a mi sabor. No encontraba la manera de hacerte extensos, todos mis deseos y mis más bellos sueños, no sabía cómo decirte cosas hermosas, y por eso te lo digo en esta canción. Te necesitas para vivir mis besos, te amo, te amo y quiero proponerte una cosa, si estás de acuerdo quiero hacerte el amor. No te espero decirte cosas hermosas, y por eso te parasco a vivir mis besos, En tus bellos ojos he encontrado ese bello Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo enseguida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está cayendo y creo que es amor Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Amor, espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo, te amo y quiero proponerte una cosa Que a la salida voy a hacerte el amor Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Mi vida Y hacerte Qué bonito cantar Mariano Barba Mariano Barba te...